Hola mis picuditas lindas, preciosas, hermosas, bienvenidas una vez más a este, nuestro canal y a un nuevo video. Esta vez estoy haciendo una limpieza pero super extrema y estoy depurando maquillaje y cosas que ya no uso. Miren como ando chicas, desde que me levanté ando en friega, miren el relajo que tengo aquí, miren todo esto y esperenme tantito, les voy a enseñar algo más. Miren chicas, como estoy aquí con todo tirado, miren, 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 estoy depurando maquillaje porque que creen muchachas, me traje mi vanity de Los Ángeles, me lo traje para acá, luego les cuento esa historia pero bueno, me lo traje y aquí estoy reorganizando todo mi maquillaje para ver este, como me va a quedar y estoy sacando un montón de cosas que no uso. Así que miren, ahí tengo basura, aquí tengo todo el desmadre. La neta, miren chicas, tengo muchas cosas que en realidad no uso y yo ya no quiero llenarme de cosas que no uso, quiero usar todo lo que tengo. Así que aquí me lo traje, aquí puse mi aro, chicas, aquí les voy a grabar videos de maquillaje. Estoy acomodando todo, muchachas, porque la verdad quiero estar al 100 con el canal y pues así va, muchachas. Miren, ahorita no tienen ni pieza de cabeza todo, pero cuando termine yo les voy a enseñar cómo quedó, chicas. Así que vamos a apurarnos. Miren nada más, miren qué desmadre. Aquí ya comencé a organizar. Miren, ya tiré un montón de cosas, muchachas, pero yo no sé de dónde salen y salen y salen. Tenía un montón de iluminadores y de rubores, pero ya nada más me quedé con estos, ya no quiero más. Ya no, ya no, ya no, ya no, para qué tanto, para qué. Pues así voy, chicas. Así que luego les enseño cómo va quedando. Miren, chicas, ya terminé de acomodar ahí todas mis cosas. Así me quedó. Saqué maquillaje que yo ya no uso y así es como me quedó arreglado, miren. Ay, muchachas, estoy bien cansada. Pero miren, ya me quedó bien ahí y pues este lado quedó libre para no tener nada. Esa es la puerta que va para el baño. Y pues aquí ya quedó, miren, mi cama, mi clóset, que creo que ya lo llené. Pero bueno, muchachas, así fue como quedó. Hola, mis picuditas lindas, preciosas y hermosas. Pues ya lista, ya me bañé, ya estoy lista para acostarme. Estoy súper cansada, muchachas, porque ya vieron todo lo que hice. Ya quedó todo mi maquillaje listo. Nada más lo esencial, lo que voy a usar. Y este me eché un baño para relajarme. Ya me puse mis cremas y mis aceititos, miren. Ando toda brillosa, hasta del cuerpo, miren. Ando bien brillosa. Pero pues bueno, chicas, nada más pasaba a desearles una feliz noche. Que estén bien, que Diosito me las bendiga. Y me voy a dormir, chicas, porque mañana nos invitaron unos compadres que tenemos aquí a un río. Y pues yo sí tengo ganas de salir, chicas, porque ya nada más nos hemos pasado trabajando. Y pues ni tiempo hay de nada. Pero pues vamos a ir un rato y ahí les estaré enseñando qué tal están, muchachas. Así que les mando muchos besotes y nos vemos mañana, muchachas. Hasta mañana. Hola, mis picuditas. Miren, ahora las saludo desde aquí, desde el Fosco. Venimos a comprar porque unos compadres nos invitaron al río. Y pues como hoy no hubo mucho trabajo. Bueno, no nos tocó trabajar hoy sábado. Pues vamos aquí a ir un ratito, chicas, porque ya ven que pudo trabajar, pudo trabajar. Y vamos a ir al río un ratillo. Así que vamos a agarrar una sandillota. ¿Está buena esa? ¿Sí? ¿Opti-ropti? ¿Usted es sandillero? ¿Ah? Fui sandillero. ¿Fuiste sandillero? Ya ven, chicas, a Carvajal fue sandillero. O sea, que él sabe. Mira nada más, chicas, qué tienda tan grandota. Yo antes casi no venía al Fosco, pero últimamente he estado viniendo mucho y comprando aquí. Bueno, pues las dejo porque ni me quedan de grabando todo, muchachas. Me van a decir algo. Bueno, chicas, pues ya nos vamos. Ya tenemos todo listo. Allá atrás ya tenemos la hielera, ya tenemos fruta, un pollito. Sube los vidrios, porque si no se van a... Pero Carvajal metió aquí el carro para lavar, chicas. Y pasamos a echar gas. Pero, pues le doy que suba los vidrios, porque si no me voy a mojar todita. ¿Qué onda, Vale? ¿Es con el ticket, no? No sé. No sabe Carvajal, chicas. No sabe cómo es. A ver, yo creo que con el ticket lo tiene que escanear ahí, ya no sé. Pero bueno, no sé cómo se llama el pueblito. Va a ir este... Van a ir unos... Unos compadres de nosotros nos invitaron y va a ir un primo de Carvajal. ¿No te di un ticket ahí? ¿Otro? A mí no, a mí nada más me dice Cash. Pregunta, pues yo no sé cómo va esta madre. Pregunta. No, tiene un número. Ya ven, ya ven, ya ven, ya ven. Este... Hoy les digo, no sé cómo se llama el pueblito, donde vamos a ir. Pero yo los voy a grabar para que ustedes conozcan, chicas, y se diviertan con nosotros, aunque sea a través de la pantalla. Y para las que anden por aquí cerca, a lo mejor viven por aquí y, pues, quieren saber de algún lugar, pues listo. Carvajal me está hablando, chicas, no le entiendo. Es que no sabe cómo este... Pagó el carwash y no sabe cómo usarlo. No hay nadie aquí. Miren, muchachos, llegamos a un pueblito. Este pueblito se llama Mariposa. Está bien, pero bien bonito. Ahorita les voy a enseñar más adelante. Mariposa. Música. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.